Y fijaos por aquí va a pasar algo muy gracioso En la parte de aquí hay una vidriera Que sale la imagen de Peach ¿Cuál es el problema? Que la imagen de Peach Es una imagen con bastante detalle Mientras que en Minecraft tienes apenas Cuatro bloques Cuatro bloques para hacer la imagen de Peach ¿Qué sucedió? Pues que termina haciendo un nepe Literalmente salió un nepe Y no me di ni cuenta, os voy a explicar la lógica De todo esto porque realmente es Ridículo como es posible que hiciera un nepe Y me diera cuenta en el último momento, vais a ver Hola, amiguitos, lo que vais a ver en pantalla Es una auténtica caca Pero caca de la vaca seta Esto de aquí también es una caca Es la skin de Dallas Review, ese sí que es caca Pero básicamente os voy a contar ¿Veis esta basura? Bien En el vídeo de hoy me propuse Hacer como vídeo básicamente mejorar Esta increíble basura Porque realmente es una soberana basura Se supone que esto es el castillo de Peach Y os explico por qué quería ver el castillo de Peach Si habéis visto mis últimos vídeos Habéis visto que al final de los vídeos Os avisé que iba a crear un servidor de Minecraft Solo para suscriptores De mi Twitch De mi Patreon Y también de Youtube A los cuales entrar en un servidor De Minecraft Solo Java Solo PC Con Whitelist Y básicamente estaba intentando hacer El lobby El lobby que es básicamente Lo que ve la gente Nada más si entra en el servidor Pues estoy montando esto Con varios suscriptores Y les dije que quería Hacer un castillo de Peach Por si no lo sabéis Me estaba basando en el Super Mario De la Nintendo 64 Que es uno de mis juegos favoritos De todos los tiempos Fue de los primeros juegos Que yo jugué de pequeño Y es un juego al que le guardo Muy buenos recuerdos Y quería hacer que el lobby Del servidor mío de Minecraft Con suscriptores Fuera el castillo de Peach Y que a donde saltases Fuera un cuadro Que fuera un teletransportador Pero fuera un cuadro Como ocurre en el Super Mario 64 La diferencia es que En vez de un cuadro Con un paisaje Va a ser una foto mía En bañador Literalmente Ya lo veréis próximamente En los gameplays Va a estar muy divertido También además Dentro de ese mismo servidor Quiero poner otro cuadro aparte Para hacer un servidor Con otros youtubers Para jugar al Minecraft Y eso es otro proyecto Que se vendrá pronto Bien pues Uno de los chavales Que es suscriptor mío Hace ya mucho tiempo Encontró este mapa De el castillo de Peach Y la verdad es que Es una reverenda basura O sea Yo no sé quién hizo esto Pero me parece horrible No tiene ningún punto Por ningún lado Fijaos bien Cómo es el sitio este raro Básicamente está todo hecho De roca Por aquí encima Es de lana naranja No tiene siquiera Un poquito de profundidad El tejado está A la misma altura Que esto Sin ningún tipo de figura Es totalmente plano Luego plano para abajo Y por dentro Lo rehizo Este suscriptor mío Y estaba bastante mejor La verdad Porque por dentro Era absurdo Pero muy absurdo La cuestión es que A pesar de que por dentro Estaba bien Porque lo había reformado Este suscriptor Por fuera seguía siendo Una cosa horrible Y yo no quería Que la gente que entrase Por primera vez al servidor Lo primero que viesen Fuera Esto En un principio diréis Ah pero si no está tan mal Dalas Bueno Eso es porque no sabéis Lo que se viene a continuación De la cosa tan épica Que construí Y este básicamente Es un vídeo De timelapse De las cosas Que fui construyendo Y por qué tomé Ciertas decisiones Para construir el castillo Y qué es lo que os encontráis Próximamente Si sois suscriptores Tanto de YouTube Como suscriptores de mi Twitch O de mi Patreon Por cierto si tenéis Amazon Prime O si vuestros padres Siguen Amazon Prime Os podéis suscribir Gratuitamente a mi Twitch Bien ¿Queréis ver la épica Construcción que hice? Y como mejoré Esta cosa tan rara Que no tiene ningún propósito Quedaos Porque la transformación Os aseguro Que va a ser Épica Bien El replay Tarda un poco en cargar Porque como veis Estuve 4 horas Y 6 minutos Para hacerlo No fue precisamente Una construcción fácil de hacer Pero el resultado Os aseguro que fue brutal Lo primero de todo Me planteé ¿Debería trabajar Con lo que ya hay O debería comenzar de cero? Y decidí comenzar de cero Porque realmente Es que era Un absoluto despropósito Aquello honestamente Voy a poner la velocidad rápida Para ir comentando Mientras va sucediendo Y así os puedo ir contando Las elecciones que tuve Y por qué las tuve Espero además Que esto sirva Para los que os gusta Construir en Minecraft Porque a mi creo Que es lo que más me gusta En Minecraft Construir Algunos ya sabéis Que yo antes de estar en YouTube Me dedicaba sobre todo A hacer modelos en 3D Y los vendía por ahí Y es algo que me gusta mucho Esculpir Dibujar La creatividad en general Me encanta Siempre me ha encantado Entonces Algo que os recomiendo siempre Antes de hacer una construcción En Minecraft Es que veáis Que bloques queréis usar Os los dejáis todos Preparaditos en un lado Y a partir de ahí Sabéis Cómo vais a trabajar Y por qué Y cómo vais a trabajar Bien, primero de todo Los bloques diferentes ¿Cuáles decidí usar? Estos son los bloques Y diréis Pero si son todos blancos Pero no Todos no son blancos Cada uno tiene su cosa diferente Aquí veis el medio bloque El bloque de hierro Algunos de cuarzo Columnas Escalones Y vais a ver por qué Aunque el bloque Parezca lo mismo Y diréis a algunos Bueno, lo hago todo de piedra Y ya está Pero no Es importante usar Combinaciones diferentes Sé que algunas personas dicen Ah, yo a lo mejor Me hago toda la casa De piedra pulida O de ladrillos de piedra Aunque no lo parezca En la variedad Es justo donde se nota Aunque sean pequeñísimos cambios Primero de todo Con el puente Con lo que hice fue Ir combinando la posición De las columnas De cuarzo Para que quedase diferente Según el lugar del puente Que sea Qué pesado El tigre de los huevos, eh Esto es súper sencillo de hacer, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer Es saber cómo colocar bien el bloque Luego Con el pasillito También combiné diferentes Primero Algunos del cuarzo este Que tiene como formas cuadraditas Después otra vez la columna Después los escalones El bloque de cuarzo completo Otra vez el de cuadraditos La columna Escalón Cuadraditos Columna Completo Columna Y además con distintos tipos de rayas Como os digo Al final Aunque parezca que el bloque Es el mismo de lejos Porque dices Ah, bueno Es todo blanco, ¿no? Da igual Un puente blanco No, porque la gracia es Si cuando te acercas Encuentras cómo están Todos los detalles Diferentemente colocados Y de forma específica Y que obviamente Hice totalmente deliberada Así que eso es creo que uno de los mejores consejos Que os puedo dar a la hora de construir vuestras cosas Y es que aunque os parezca Que los bloques sean del mismo color Así aparentemente Es importante ir combinándolos de forma Lo más consentido posible Luego aquí lo que me pasó Es que fui probando diferentes bloques Y estuve bastante confundido Porque no sabía exactamente Lo que escoger para aquí arriba El castillo de Peach Quiero que veáis la imagen en la que me basé Me basé única y exclusivamente En esta imagen En ninguna más Hay muchas versiones diferentes Del castillo de Peach Y hay algo muy importante Que tenéis que saber Y si cuando vayáis A replicar un modelo Que os gusta Como he hecho yo En otras ocasiones En el canal de WhatTheGame Ya hace muchos años Es que no siempre Vais a poder seguir Todos y cada uno De los detalles Minecraft tiene sus limitaciones Y los bloques son Bastante grandes Entonces Eliminé algunos detalles Del castillo este Como algunas de las torres De delante Porque sencillamente Era imposible ponerlos Y tampoco quería hacer Un spawner gigante Obviamente si lo haces todo Colosalmente grande Del Minecraft Pues te caben Todos los detalles Que quieras Pero hay veces Que si quieres poner La cosa que es Para el mismo tiempo Que sea funcional Dentro de Minecraft Tienes que reducir Algunos detalles Para que la cosa Tenga algo más de sentido Bien pues Esta fue la imagen En la que me basé Y ya veréis el resultado Porque es flipante El castillo de Peach Tiene unas vallas Justo en el puente El problema es Que no había ninguna valla Que me convenciera Y estaba este mod Que tenía estas vallas raras Pero realmente No me gustaba nada Como quedaban por aquí Quedaban muy raras Pero extremadamente raras Vale no tenía ningún sentido Así que dije a lo mejor Lo puedo rellenar Con telas de araña Honestamente tenía un dilema Muy grande Porque nada me gustaba Del todo Y empecé a probar Cosas súper raras Hasta que finalmente Después de probar Un montón de cosas extrañas Que no me gustaban nada Y algunas eran Realmente horribles Dije ¿Por qué me estoy complicado Tanto la vida Si puedo poner simplemente escalones? Y es que hay veces Que las cosas tan simples Son la solución Más adecuada Y no lo sabes ver Así que sencillamente Me quedé con escalones Le puse unos medios Bloques Por aquí en medio Para darle una sensación De que el casillo subía algo más Y me quedó perfecto Mirad que puente tan bonito A mí es que me encantó Como me quedó Honestamente estoy muy orgulloso De ello Abajo del todo Puse unos bloques de aluminio Que parecía desde lejos Como si estuviera como Oxidándose un poco Como si estuviera Cogiendo color Por culpa del agua Realmente el tema De las vallas Es algo que ocurre muchísimo Cuando vas a construir un modelo Y empiezas a pensar ¿Qué cosa le puedo poner aquí? Y empiezas a comerte el tarro Empecé a probar Incluso las vallas estas De madera Realmente eran horribles No pegaban nada Con el blanco este Porque este blanco Es demasiado demasiado blanco Y si le ponía esto Quedaba horroroso Creedme que era horrible Si queréis lo podéis replicar Veréis que es asquerosamente feo Y luego pasé al punto De comenzar a hacer La estructura del castillo Ahora bien Una cosa que os recomiendo Cuando vayáis a hacer Construcciones muy grandes Y que mucha gente Esto parece un consejo muy obvio Pero la gente simplemente No le da por seguirlo Y es que lo primero Que tenéis que hacer Es la estructura De la base Hacéis como si dijéramos Un boceto De que si es yo que se Un castillo que es triangular Pues haréis primero El triángulo Antes de empezar A construir hacia arriba Porque mucha gente Empieza a construir hacia arriba Como un loco Hace el tejado Literalmente empieza la casa Por el tejado Porque en minecraft Se puede hacer Y la cagan muchísimo Porque luego no saben Donde van a poner las cosas Y aquí lo primero que hice Fue hacer los cilindros De los lados De la imagen Que ya habéis visto antes Y empecé a ver Como lo hacía Ahora bien Otro punto también Muy importante El tema de los cilindros Vais a ver Que los dos cilindros Que hice aquí No son exactamente iguales Uno tiene un poquito Más de bloques Por un lado Otro tiene un poquito Menos de bloques Por otro lado Y vais a ver Que los de atrás También van a ser diferentes Voy a adelantar un poquito Para que lo veáis Bien Como podéis ver Que os lo voy a enseñar Desde arriba Desde arriba diréis Uy Si es verdad Son un poco diferentes Aquí pusiste un bloque Más que allá Y dejadme deciros una cosa Da igual Da totalmente igual Al final cuando quieres Ser perfecto No vas a poder ser perfecto Del todo En los cilindros O los círculos Que quieres hacer En minecraft Y al final terminas Volviéndote loco Y sigue mucha gente Con este problema Que es en plan de Si las cosas no son Perfectamente asimétricas Les da un patatús Y hay veces que no hay que ser Completamente asimétrico Para que veáis El problema de aquí Es que nadie va a ver Esta construcción Desde atrás Todo el mundo Lo va a ver desde aquí Si yo hacía Ambos cilindros Exactamente iguales Lo que iba a ocurrir Es que la gente Que mirase desde aquí Iban a ver El primer cilindro Pero el segundo Iba a taparse Por el primero Entonces decidí hacerlos Atrás mucho más grandes Porque de esa manera Desde adelante Se vería mucho mejor Además de que hice El castillo Mucho más pequeñito Porque realmente No hace falta más La gente va a entrar Por el castillo Saltará el cuadro Y poco más No hace falta que sea Un castillo colosal Para que la gente Se pierda dentro Así que si queréis Un consejo Realmente bueno Por parte de alguien Que iba construyendo En minecraft Desde el año 2010 Es no os volváis locos Intentando ser simétricos Da igual Si la cosa está Un poquito asimétrica Es irrelevante Porque al final Con los detalles No se va a notar Y al final Os vais a volver Locos todos De intentar hacer Un círculo perfecto Que no existe en minecraft Porque minecraft Es todo cuadrado Incluso los plugins Como el world edit Que te pueden hacer Un cilindro Comillas comillas Perfecto Dependiendo de las medidas Que le pongas Te lo puede hacer Por un lado Con tres bloques Y por otro lado Con dos bloques Así que 100% perfecto Nunca va a ser Porque de nuevo Estamos jugando Con cuadrados Y a menos de que juegues Con una estructura Muy exacta Que no siempre Te va bien Esa estructura En la construcción Porque a lo mejor Necesitas un poquito Más grande O un poquito Más pequeña Al final Por ser matemáticamente Perfecto Sacrificas un montón De la estructura Ahora bien La parte de delante Fijaos también En el detalle Porque es súper importante En todo el detalle Que puse Que puse en cada una De las partes Del castillo Primero de todo Como os dije El bloque de aluminio Por abajo Porque pensé Que le daba Una forma Muy guay Muy chula De un bloque Que estaba como Acercándose al agua Y como que se estaba Quedando ya Oscurecido Por el contacto Constante con el agua Luego todo De bloques blancos Que no sé Donde saqué Este bloque Después columna De cuarto Y después Bloque de cuarto Completo Fijaos que Dejé aquí Entre la columna De los ladrillos Y el bloque Dejé un cuadrado extra ¿Por qué? Porque le da Profundidad Fijaos en un lado Y en el otro El hecho de que Ese lado tenga Un poquito de sombra Porque tiene Un poco salida La columna Es mil veces preferible Hacer una pared Totalmente plana Siempre que podáis Añadir pequeñitos detalles Como ponerle No sé Una columna de escaleras Un bloque extra Por delante Cualquiera de esas cosas Va a dar mucha calidad A todas vuestras construcciones Lo mismo por aquí delante Fijaos como combine bloques El cuarzo tallado Columna Cuarzo completo Y luego escalones Y aquí también Más de lo mismo Y al final decidí usar La misma técnica De la valla Que usé en el puente Que en realidad son escalones Para la parte de aquí arriba Que también son escalones Puesto de forma rara Para que parezca Que son una valla Si encontráis una técnica Que os funciona Dentro de la construcción Hay veces que es mejor Repetirla Que intentar Combinar un montón De cosas diferentes ¿Por qué digo esto? Porque al final Intentando ser novedoso Dentro de otras partes De la construcción Lo que vais a conseguir Es hacer una construcción Totalmente mezclada Y sin ningún tipo de sentido Que os va a volver Completamente locos Para que os hagáis una idea La lasaña está muy buena ¿Verdad? Y la lasaña es buena De por sí Y el mousse de chocolate También es muy bueno ¿Verdad? Pero si combinas ambas cosas Pues igual vomitas Del asco que da esa combinación Pues lo mismo con esto Hay técnicas que funcionan Si las metes todas Dentro de la misma técnica Pero si haces Todo de técnicas diferentes En toda la estructura Al final Solo pierdes Valor En la construcción Por todos lados Aquí lo que hice Fue llamar A uno de mis suscriptores Para que pudiera Rellenar las paredes De atrás Porque ya era un trabajo Bastante mecánico Que era simplemente Rellenar las paredes Y en este momento No se ya como funcionaba El world edit Entonces me relleno La pared de aquí completa Y en fin Eso Luego yo por aquí Me puse a hacer el tejado Que realmente de nuevo No hace falta ser Matemáticamente perfecto Vais a tardar muchísimo tiempo Intentando ser Matemáticamente perfectos Para colocar cada bloque Que suba de manera perfecta Y nunca lo vais a conseguir Porque siempre Hay un bloque aquí que falla Un bloque allá Que deja de fallar Y total desde abajo Siempre se va a ver bien Nadie se va a poner a contar Los bloques Ni a decir Uy es que por este lado Falta un bloque Que por este otro lado No falta Olvidaos de eso En serio Os vais a volver locos Si intentáis ser Perfectamente simétricos En el minecraft Y aquí hice también lo mismo Misma técnica Escalones puestos raros Y aquí también lo mismo Si os fijáis El castillo de Peach La imagen que os enseñé Tiene pequeñas como ventanitas La torre Esto es imposible De conseguir en minecraft A no ser que uses Pues la técnica que usé yo Que son también Los mismos escalones Puestos de la misma manera Para algunas construcciones Servirá mucho mejor Usar vallas O medios bloques Mientras que yo aquí Lo que más usé Fue las escaleras de cuarzo Igual que para la parte de abajo De las torres Que también quedó Increíble Es que me gustó muchísimo El resultado Y también me gustó mucho El resultado De cómo quedó esta parte De la torre Aquí mis suscriptores Están intentando Copiarla El otro El otro tejado Y no le funcionaba Ni la de tres Y no era capaz de hacerlo Por mucho que se esportase El pobre Mientras yo intentaba Terminar algunos otros detalles De la Del castillo Como el lazo Que tiene por delante Y no sabía Ni cómo hacerlo No tengáis miedo De a veces pedir ayuda O de intentar Si tenéis la posibilidad De copiar cosas Porque cuando el proceso No es creativo Sino que es de copiar Y es tedioso Se puede romper Ese flujo creativo Que todos tenéis Y cuando toca hacer La misma tarea Una y otra Y otra y otra vez Se vuelve realmente horrible Y no te lo pasas bien En absoluto Así que si tenéis Plugins de cualquier tipo Para poder copiar Algunas cosas Que hagan falta copiar Mejor usar la copia Antes que intentar hacer Todo de cero Porque os vais a volver Loquísimos Intentando hacer todo Otra vez Entonces aquí Me puse a experimentar Con diferentes tipos De ventana Al final Ninguna de ellas Me terminó de gustar Hasta encontré Un bloque en concreto Este que me gustó bastante Las ventanas Obviamente le añaden Mucho valor No solo de profundidad La estructura Sino también Pues porque En el castillo original El castillo tiene ventanas Evidentemente No es una cueva Y para la parte De aquí abajo Hice lo mismo Que en el tejado Solo que hacia abajo De nuevo podréis ver Que no es Perfectamente simétrico No era mi objetivo Que fuera perfectamente simétrico Olvidaos de intentar serlo No lo vais a conseguir Y si lo conseguís Esa costa De volveros completamente locos Con los bloques Y de cambiar la estructura Completa para esa tontería No vale la pena Y lo mismo Por la parte de atrás Me puse también A hacer el tejado Con lo mismo Como pude Sin más No hay que ser perfecto En ningún momento Simplemente hacéis la estructura Para arriba Como mejor se os dé Como veáis Que os cuadra mejor Y listo Lo mismo hice Con la parte de aquí abajo Que me quedó al final En uno de un solo bloque Y la misma técnica De la columna que sale En las paredes De los lados Súper importante Añadirle profundidad A las paredes planas Y fijaos Por aquí va a pasar Algo muy gracioso En la parte de aquí Hay una vidriera Que sale la imagen de Peach ¿Cuál es el problema? Que la imagen de Peach Es una imagen Con bastante detalle Mientras que en Minecraft Tienes apenas A ver cuántos bloques Tenía aquí Cuatro bloques Cuatro bloques Para hacer la imagen de Peach ¿Qué sucedió? Pues que termina haciendo Un nepe Literalmente Salió un nepe Y no me di ni cuenta Os voy a explicar La lógica de todo esto Porque realmente es Ridículo Cómo es posible Que hiciera un nepe Y me daría cuenta En el último momento Vais a ver Fijaos aquí En la combinación De bloques otra vez Volví a escoger Ladrillos grises Y mirad Creo que aquí empiezo Primero empecé poniendo El verde Porque pensé Que el verde Pues Peach Está sobre Una especie de campo Entonces pensé Ok Los dos bloques De abajo De verde Y luego hice el azul Que sería pues El equivalente al cielo Es pues una segunda capa Del cielo Y entonces dije Ok Voy a hacer El pelo de Peach Que es rubio La cara de Peach El vestido de Peach Y dije Pero se acaba de hacer Un nepe No me he dado ni cuenta E hice un maldito Nepe rubio Un champiñón Aquí le pusieron Unas caras Que no me gustó Porque esto no tiene nada De Peach Y además se la pusieron En el pelo Aquí entraron Dos suscriptores más A ayudarme a hacer Copia de una parte Del castillo Para que la duplicase En el otro lado Porque a fin de cuentas Yo solo tenía que hacer La parte creativa De crear Los detalles Y el techo Luego lo demás Es simplemente copiar De un lado a otro Y luego la parte de arriba La torre central A pesar de que se ve de lejos Y mucha gente no se va a dar cuenta También lo decidí combinar Con varios bloques diferentes Aparte de con ventanas Que por cada lado Son un poquito diferentes Porque como os dije No es perfectamente simétrico Lo combiné con bloques diferentes Algunos usando cuarzo completo Otro cuarzo cuadradito Otros de columna Aquí uno de los chicos Modificó un poco la imagen Para que dejase de parecer un nepe Y le quedó bastante mejor La verdad Hizo lo que pudo Quedó bastante mejor Que como lo hice yo Y esto es casi El resultado final Con las banderitas La vidriera de Peach iluminada Aunque con el color No se ve muy bien lo que es Pero bueno Es la vidriera de Peach Le añadí unos últimos detalles Que quedaron super bonitos Que son Un toque de naturaleza Con las enredaderas Que cuelgan Los bloques de árboles De hojas de árboles Por aquí Que simulan como si fueran unos setos Que queda super bien desde aquí Y finalmente Las banderitas Que parecía que estuvieran ondeando Más un poquito de valla Que me gustó Para colocarla Como si fuera una especie De decoración extra Este mod No se de cual mod es Pero la verdad es que le da Un punto Un punto especial Un punto de detalle extra Que Minecraft de por si no tiene Lo mismo para la parte de aquí Y ya está Esto es básicamente El lobby De el nuevo servidor Que voy a crear Con suscriptores Por detrás Tiene un uvu escondido Desde aquí arriba No lo vais a ver nunca Pero desde aquí abajo Pues sí Y desde aquí abajo Es precisamente Como más impresiona En esta versión Aún le faltan unos pocos detalles Como la ventana de aquí Que aún no está Pero esta versión Me gusta mucho más Y se parece mucho más Y es mucho más fiel A un verdadero castillo de Peach Y tuvieron que hacer esto Esto fue su mejor aportación Y cuando entréis Por aquí veréis Algunas tiendas Y aquí el cuadro De John Bañador Donde saltaréis Al mundo survival Con el resto de gente Y eso es todo por hoy Chicos Espero que os gustase La construcción Si os gustó esta maravilla Que hice No olvidéis darle Un buen me gusta Al vídeo Compartir el vídeo Con vuestros amigos Porque estos consejos Para construir Minecraft Creo que son Bastante buenos No olvidéis que Espero que pronto Podamos abrir El servidor de Minecraft Para suscriptores Donde a veces Grabaré algunos vídeos Dentro de ese servidor Con los suscriptores Si tenéis Amazon Prime Recordad que podéis suscribiros Gratis en Twitch Y mi Twitch es Twitch.tv Barra de la review Estoy haciendo promoción Y es que solo por suscribirte Automáticamente Te llevas este castillo Y como siempre Hasta mañana ¡Adiós!